Estamos de regreso aquí en Por Fin Es Fin y estamos en la cocina con Nadie. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer, Nadie? Bueno, Alex, hoy vamos a hacer unos frescos y deliciosos rollitos de pepino con surim. Aparte, muy barato, ¿no? Más o menos, ¿cuánto nos cuesta hacer esta receta? Esta aproximada entre 40 y 50 pesos, ahora sí que dependiendo de dónde, si vas al súper o si vas al mercadito o a la plaza de la colonia, donde quieras. Perfecto, ¿para cuántas personas más o menos nos alcanza? Vamos a hacer para un aproximado de 30. Ok, excelente, pues comenzamos con los ingredientes. Bueno, vamos a necesitar dos pepinos, de preferencia de diferente tamaño, un mediano y uno un poco más grande, por la cuestión que ahorita vamos a ver. Vamos a necesitar 300 gramos de surimis. Ok, ¿frío? ¿Está bien frío? Sí, 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 por lo regular lo tenemos en refrigeración y así lo vamos a tener, en crudo, media cebolla medianita picada, 200 mililitros de crema ácida, dos cucharaditas de mayonesa, dos cucharadas de jugo de limón, pimienta blanca y sal. Ok, perfecto. Y para decorar, un poco de perejil. Excelente, pues comenzamos, Nadie. Ok, bueno, Alex, si me ayudas, te voy a pasar este pepino. ¿Qué le tengo que hacer a este pepino? A este pepino lo que vamos a hacer es filetearlo, es decir, cortarlo a lo largo. Ok. Porque ahorita... En láminas delgaditas, me imagino. Sí, sí, pero antes, Alex... El tip de la abuelita, ¿no? Exactamente. Vamos a cortarle las orillitas y las tenemos que frotar. ¿Para qué nos ayuda esto? Esto es para poder quitarle un poco, ya cuando lo partimos, lo amargo al pepino. Ok, si no queda amarguito, ¿no? Sí, después se amarga. Y con el limón todavía se amarga un poco más. Exacto. Oye, mientras hacemos esto, cuéntame un poco de las propiedades del pepino, Nadie. Bueno, Alex, como sabes, por ejemplo, el pepino tiene un 90% de agua. Ajá. Entonces nos ayuda a hidratar la piel, nos ayuda a que nos crezca el cabello, a que nos crezcan las uñas. Perfecto. Y oye, para todos los que nos gusten los de fiesta, por ahí me tienes una receta por si se nos pasaron las copitas la noche anterior. Exactamente. Para los que les gusta irse de fiesta, pues antes de irse, se parten su pepino, lo dejan preparado y cuando regresen de la fiesta, así ya medio parvas. Si nos acordamos, nos lo comemos. Nadie se acuerda, se comen su pepino y al otro día, Alex, ya disminuyen un poco esos síntomas de la resaca. Malestades, ¿no? Exactamente. El dolor de cabeza, que necesitas agua, más no poder. Pero me comentabas de un poquito más de beneficios del pepino, también te ayuda para las rojeras, circulación. Sí, tiene propiedades desinflamatorias, entonces dos rodajitas para quitar las bolsitas o eso y eso se va. Muy bien, pues ya tengo aquí unas cuantas. Ok, bueno, a ver, si me prestas, tenemos por ahí unos. No, 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 este, este. Ah, ok. Vamos a tener este y ese lo vamos a cortar delgadito, así como lo estabas haciendo. Muy delgaditito, así. Ajá, exactamente. Que no me pase, ¿verdad? Porque si no, no me voy a dar una cortada ahorita. Soy un poco torpe para esto del corte delgadito aquí de Nadie, no te preocupes. Bueno, más o menos así, ¿no? Así como lo cortó Alex, no, porque nos quedó muy grueso y si lo queremos doblar como lo queremos hacer. Más o menos debe de ser así, como lo que tenemos aquí, ¿verdad? Así es. Vamos a hacerlo delgadito, así para que cuando lo queramos enrollar, podamos hacer esto. Ok, perfecto. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, Alex, ya tenemos aquí nuestro relleno. Ok, vamos a rellenar los pepinos, ¿verdad? Un poquito de dedo, ¿por qué no? Ya que lo tenemos... Solo lo espolvoremos con un poco de perejil. Perfecto. Y ya quedaría lista nuestra receta. ¿Cómo ves, Alex? Está súper práctico y riquísimo. Yo lo tengo que probar, pero me tengo que ir a la sección de moda con Yola, que traemos unos tips buenísimos. Muchas gracias, Nadie. No, ¿de qué, Alex? Bien, amigos, en lo que Alex llega del otro lado, espero que les haya gustado la receta y nos vemos el próximo fin. Alex, gente, para acá ya llegamos a la sección de moda. Ya llegué de aquí de cocina. ¿Qué les parecieron esos rollitos de pepino y surimi? Oye, súper saludables, ¿no? Muy, muy adecuados para el verano, cuando uno va a la playa y quiere el cuerpazo de bikini. Hay que aprovechar estas últimas semanas, que nos queda de sol para las personas que vayan a ir a la playa y les tenemos unas ideas increíbles. Oye, ¿qué es lo que se está usando ahorita en moda para caballeros en cuanto a la playa? Los shorts. Para mujer o para caballero, los shorts es lo que está más in en el momento. Los caballeros, por favor, no utilicen los shorts abajo de la rodilla porque nos acorta la pierna y nos vamos a ver un poquito más chaparritos. Debemos utilizarlos arriba de la rodilla y no se preocupen, hay que utilizar patrones, ya sean raya, cuadro, rombo o flores, que están muy de moda. Pero ya se pueden combinar, ¿no? Ya, claro. Mientras sean de la misma gama de colores. Es lo que te iba a decir, dentro de la misma gama de colores. Un color debe tener en conjunto y se pueden combinar. Ay, perfecto. Bien, Juan, para las señoritas, si hablamos ya de las damas, lo que viene muy de moda son los shorts de tipo crochet, como de este tejido que hacían las abuelitas. Ándale. De jean también vienen muy bien. No se preocupe si usted no encuentra unos que le gusten, si tiene unos pantalones, los corta y tiene unos shorts perfectos para el verano. Además, si van a ir a comer en la playa, para que usted esté perfecta, lo que tiene que usar son unas alpargatas, unos shorts de mezclilla y una camisita. Se llaman, creo, zapato de puente, ¿no? Zapato, tacón puente, es tacón puente, son muy cómodos porque ya sabemos que cuando vamos a la playa el pie se hincha, no podemos caminar y es para andar a gusto, ¿no? Pero siempre bien vestidos. Ahora vamos con lo que ya no se hace para esta época de verano, finales de verano. Señores, en la casa, si van a una alberca o a una playa, por favor, no se pongan las chanclas con la cabeceta alta, esto ya no está de moda, por favor, no vaya a ser el oso. Y las señoras, los pareos ya no están de moda, déjelos fuera de su maleta, por favor. Si usted insiste en llevarlos y quiere seguirlos utilizando, lo que puede hacer es amarrarlos al cuello o amarrarlos a la espalda y formar un vestido, eso todavía sí se está usando. El pareo amarrado, exactamente, el pareo amarrado ya la cintura ya está out, por favor, ya no lo haga. Si usted no se siente segura o cómoda con el traje de baño solito, hay unas salidas de baño muy bonitas, son de estas telas transparentosas, vaporosas. Como muy vaporosas, ¿no? Para el calor. Y se ven increíbles, no enseña tanto, ya sabemos que a veces las mamás andan detrás de los niños y no se puede andar tan cómodamente en el traje de baño, ¿no? Claro que sí, la cosa ahora es que ya no hay que salir podongos, estar de vacaciones no es ser podongos, hay que viajar con el estilo. Por favor, nuestras redes sociales están apareciendo aquí en pantalla para que nosotros les podamos dar muchísimos más tips de cómo vestir en las mamás. Así es, en Twitter nos encuentran como YolaXFinesfin. Y arroba Alex Vergara de De Díaz. Sí, para que nos sigan, ¿no? Alex, ahí vamos a estar dando algunos consejitos de moda. Si usted tiene alguna duda, no duden en mandarnos un tuit. O que nos escriba. Claro, no duden en mandarnos un tuit y nosotros se lo contestaremos. Mientras tanto, vamos a ver unas imágenes del concierto de Soil. Hola, bienvenidos a Por Fin Es Fit. Yo soy Leti y estamos aquí a punto de comenzar el conciertazo de Soil aquí en BTP y vamos a buscar a alguien para entrevistarles, que nos cuente un poquito de qué es lo que viene a ver. ¿A quién vieron de saber? A Soil. ¿Qué canción te gusta más? ¿Cuál es tu favorita? La de Luna, ¿no? ¿Te gusta mucho? Sí, claro que tú. Estamos aquí con Misty y Nayeli, ¿verdad? Sí. Y ellas ganaron un Miss and Grit con los chicos de Reino y bueno, ¿cómo se sienten? Cuéntenos un poquito. Yo estoy emocionada, ya los conocí una vez, pero es la segunda vez y ahora me van a firmar el disco. O sea, eres super fan de Reino. Sí, pero no lo conocen. Ok, ¿y tú? ¿Ya los conocías o tampoco? No, yo no los conocí y pues es la primera vez, entonces estoy muy emocionada. Bueno, y a Soe también les gusta Doria. Sí, muchas gracias. Muchísimos. Nos vamos a seguir a ver qué vemos en el concierto de Soe, Reino y Doria. Estamos en el sound chef para que empiece a tocarlo. Aquí están todos nuestros amigos. Vamos a seguir con este reportaje a ver qué les parece el concierto. Hola amigos, bueno, esperando que sigan disfrutando de estas cápsulas que les preparamos para ustedes. Los dejamos viendo un poquito más de este súper concierto de Soe. Gracias y no te despeguen. Esto es Por Fin Es Fin y yo soy Leti Doria. Amigos de Por Fin Es Fin, les tengo una muy mala noticia. El tiempo del programa por el día de hoy ya se nos terminó, pero no se preocupe que el siguiente sábado estamos de regreso con usted. Así es. Síganos por favor en las redes sociales, Facebook y Twitter que están apareciendo aquí abajo en su pantalla. Y no podemos despedirnos sin antes agradecer a todos nuestros amigos de este maravilloso hotel, Confortín Santa Fe, Bosques. Muchísimas gracias a toda la gente en recepción, a todos los Bell Boys, a nuestros amigos en cocina, mil gracias a todos. Y ya que estamos en los agradecimientos, yo quiero, y a nombre de todos mis compañeros, quiero agradecer a toda nuestra producción que muy amablemente ha trabajado con nosotros. Han hecho un trabajo extraordinario y muy arduo. A Chomis, Jona, Sandy, Mau, Juan, muchísimas gracias. Gracias de verdad por darnos esta oportunidad de entrar a su casa y compartir nuestro trabajo con ustedes. Así es. Y no se pierdan los espectáculos de próximos fin o semana que van a estar, bueno, no se lo pueden perder. Realmente no se pierdan el programa de Oltra 12 y Megacanel 8. Así es. Y tenemos un saludo también muy especial, estamos en la hora de los saludos, tenemos un saludo muy especial para Fer, Maldonado y Héctor que acaban de ser papás. Felicidades y bienvenido Ian a este mundo. Bienvenido. Así es, estamos de un niño hermoso que nació. Quiere tener un miembro más de la familia de Por Fines Fin. Es el miembro más chiquito de la familia de Por Fines Fin. Y no se pierda la próxima semana todo lo que le traemos de la moda para otoño, invierno, tanto en hombre como para mujer. Así es, ya empieza el frío, ya hay que empezar a cambiar de vestuario, pero no se preocupe que aquí va a encontrar todos los kits con nosotros. No se olviden también de seguir la sección de Carlos, a eso iba a presentarle, pero bueno, no será que nos olvidar. A eso iba, justo vamos a tener todas las previas de los partidos del fin de semana, así que vente al pendiente. También tenemos, hágalo usted mismo, cocina con nadie, tenemos muchísimas cosas. Unas recetas, que yo le sugiero que vaya armando su recetario y anote todas las recetas porque le van a encantar. Y nos vemos el siguiente sábado aquí en Megacanal en punto de las 11 de la mañana, ¿por qué? ¡Por la Por Fines Fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!